¡ONE PUNCH MAN! ¡ONE PUNCH MAN! Así es, poco a poco veremos cuál es el verdadero nivel de este tipo, ya que este nos dice yo pasaba mis días en la oscuridad, esperando en la nada totalmente discontento, hasta que un día mi cuerpo de repente comenzó a mutar y yo obtuve el poder absoluto en la palma de mis manos. Yo incluso era capaz de doblar un sartén como si fuera papel. Así es, ya con esta increíble demostración de poder sabemos el nivel de esta amenaza, pero bueno este tipo continúa diciendo, en los años siguientes mi nombre llegará alrededor del mundo, como el monstruo más fuerte de toda la historia. Incluso cuando yo aún era un humano, tomé las vidas de incontables seres, como un exterminador. Yo desde siempre tuve este tipo de capacidades, es decir el de eliminar a otros seres. Bueno técnicamente podemos decir que es cierto. De esta manera el monstruo concluye que para hacerse un nombre de la manera más rápida posible, lo mejor que puede hacer es asesinar a un héroe clase S. Obviamente después de lograr estas hazañas, su nombre será conocido por todo el mundo, diciendo que este será el inicio perfecto. De esta manera observamos como este monstruo se dirige hacia un lugar donde dice que al parecer va a haber una reunión con un héroe clase S. Esto debido a que hay una gran cantidad de fans en el lugar, por lo que menciona que simplemente va a atacarlo por sorpresa, tomándolo con la guardia baja y así va a eliminar rápidamente a ese héroe clase S. De esta manera poco a poco el monstruo se va acercando al lugar del encuentro con el héroe clase S, pero antes de que logre llegar a su objetivo observamos que alguien le habla y lo detiene, diciéndole que vaya al final de la línea, ya que si al parecer muchos de los fans de este héroe estaban formados en el lugar, por lo que obviamente no podía adelantarse. Esto directamente enfurece al monstruo, diciéndole que si realmente quiere ponerlo en esa línea, a lo que el tipo sin temerle todavía simplemente confirma que sí, que tiene que ir hasta el final de la línea, porque esas son las reglas. Mientras que el monstruo continúa bastante confiado preguntándoles si realmente quiere hacer que él obedezca esas instrucciones, además de comenzar a sonreír diciendo que debe estar bromeando. De esta manera el monstruo continúa diciendo que esto será inútil y que a final de cuentas él no tiene ningún interés en un humano ordinario, por lo que le dice que se aleje de ese lugar antes de que lo mate, o de lo contrario tendrá que mostrarle su aterrador poder. De esta manera observamos como uno de los chicos que estaba formado se percata de que el monstruo no ha entrado a la línea, preguntándose que es lo que está pasando, para después decirle que lo correcto es que siga las reglas y que simplemente se forme al final de la línea, pero el monstruo continúa diciendo que las reglas son completamente ridículas. De esta manera el chico bastante calmado continúa, diciéndole que tiene que hacer caso, ya que no todos los días tienen un evento justo como este, por lo que lo único que tiene que hacer es regresar a la línea, en ese momento observamos como el chico toma el brazo del monstruo, a lo que en primera instancia el monstruo simplemente se molesta diciendo aléjate de mi maldito humano, pero de repente se percata de que no puede mover su brazo justo cuando el otro tipo se lo sujetó, diciendo que ese chico tiene un poder realmente sorprendente, pensando que tal vez este tipo es un héroe que estaba camuflado como una persona normal. De esta manera observamos como llegan otras personas a preguntar que es lo que está ocurriendo y el chico simplemente explica que básicamente no quería regresar a la línea, por lo que estaba tratando de advertirle a esa persona que tenía que seguir las reglas, aunque de repente este tipo se puso algo violento. De esta forma otro de los fans que se encontraba en el lugar menciona que tal vez es porque él es demasiado fan de Dark Shine Sensei, así que probablemente se encuentra demasiado emocionado por la situación y es por eso que se puso algo violento. De esta manera el tipo es rodeado por otros fans el cual dicen ok entonces lo entiendo totalmente ya que la emoción de conocer a Dark Shine es demasiada, pero de cualquier forma le mencionan que tienen que regresar juntos a la línea, de esta manera cada vez que alguien toca al monstruo este se percata de que es extremadamente fuerte, así es al parecer la fuerza que él mostraba anteriormente no era nada comparado con los fans de Dark Shine. De esta forma para complicar más las cosas observamos como uno de los tipos menciona que como cortesía en ese lugar lo correcto es que todos se quiten la ropa, de esta manera observamos finalmente la verdad y es que todos los fans de Dark Shine están realmente mamadísimos, ya que obviamente quieren seguir el ejemplo de su héroe y todos se ejercitan de una manera brutal, por lo que son extremadamente fuertes, prácticamente al nivel superior de una amenaza a nivel dragón, bueno según este monstruo. De esta manera se nos dice que los ardientes fanáticos de Dark Shine han entrenado muchísimo sus cualidades físicas al nivel prácticamente de un héroe profesional, al grado de que incluso la asociación de héroes tiene su contacto para que puedan apoyar en algún momento en caso de emergencia, sin duda alguna Dark Shine tiene fanáticos bastante interesantes. De esta manera también podemos ver como el tipo se encuentra completamente perdido por la situación al darse cuenta de que fue superado fácilmente por los fans de Dark Shine. Pero bueno de esta manera observamos que finalmente logran encontrarse con Dark Shine en el evento, a lo que le explican que al parecer Dark Shine actualmente está haciendo sus animales favoritos con su técnica de arte original y esta es doblando un sartén. De esta manera observamos como presentan a Dark Shine con el monstruo diciendo que el chico estaba bastante nervioso ya que es la primera vez que lo veía. De esta forma Dark Shine se emociona diciendo que luce como alguien que tiene un excelente potencial para construir su cuerpo, por lo que si entrena lo suficiente muy probablemente será como una mina de oro. De esta manera Dark Shine le dice que elija una figura para que se la haga, es decir un conejo o un perro o lo que sea que quiera. De esta manera el monstruo al verse completamente superado y resignado simplemente dice que quiere un conejo, por lo que Dark Shine comienza a hacer su obra de arte que honestamente le salió bastante bien. De esta manera se nos dice que a final de cuentas ese monstruo decidió vivir una vida tranquila ya que se percató de que su nivel de poder no era el que creyó anteriormente. De esta manera incluso tenemos una escena del monstruo retirándose del lugar mientras que Saitama lo observa diciendo que se ve bastante pálido además de preguntarse si ese tipo estará bien. Terminando ahora si de esta manera el capítulo extra, la verdad es que esta situación me encantó, el hecho de los fans mamadísimos de Dark Shine estuvo genial y como le tiraron la moral a este pobre monstruo. Pero bueno ahora continuamos con el capítulo extra del volumen número 25, donde tenemos una historia bastante interesante, la cual está titulada detrás de mi cabeza, observando como se nos dice que esta historia ocurre hace un año y medio, cuando Saitama todavía se encontraba entrenando e incluso también todavía tenía cabello. Hay que recordar que básicamente el entrenamiento de Saitama comenzó hace 3 años, por lo que básicamente esto podría ser la mitad de su entrenamiento. Pero bueno de esta manera observamos que una vez que Saitama termina su entrenamiento toma un baño, percatándose de que está perdiendo cabello, diciendo que esta situación está ocurriendo cada vez más seguida, por lo que por obvias razones comienza a preocuparse e incluso las cosas se complican ya que después de poco tiempo al lavarse la cabeza comienza a percatarse que en la parte de atrás de su cabeza siente un poco más su cuero cabelludo, preguntándose que es lo que está pasando detrás de su cabeza. De esta manera Saitama menciona que tiene mucha curiosidad de saberlo, lamentablemente él solo tiene un espejo, por lo que no puede mirar esa parte de atrás. De esta manera vemos una de las situaciones más geniales, ya que Saitama bastante preocupado por todo esto, comienza a girar a máxima velocidad con el objetivo de alcanzar a ver su reflejo de la parte de atrás. De esta manera Saitama al percatarse que esto es muy difícil, dice que no hay ninguna posibilidad de que logre verlo, pero a pesar de decirlo la curiosidad lo mata por lo que Saitama sigue girando su cabeza una y otra vez, diciendo que tiene que hacerlo cada vez más rápido, y sigue haciéndolo una y otra vez, observando como su cantidad de esfuerzo va aumentando cada vez más. Y justamente en este momento observamos que algo le ocurre al cuerpo de Saitama como una extraña aura comienza a surgir de él, de hecho muchos mencionan que este podría ser el momento en el que Saitama rompió su limitador, aunque honestamente no estoy tan seguro, pero la verdad es que sería muy curioso que si lo fuera. De cualquier manera mientras Saitama sigue intentando girar rápidamente para ver la parte de atrás de su cabeza, se nos dice que nadie sabe si es verdad o no, pero en ese momento Saitama creyó que si pudo ver la parte de atrás de su cabeza, por lo que básicamente se movió mucho más rápido que su reflejo, hay que recordar que técnicamente esto si tendría que ser posible, es decir el reflejo de una persona ocurre algún tiempo después de lo que ocurre en la realidad, aunque obviamente la diferencia es muy minúscula, de hecho si Saitama realmente logró superar a su reflejo probablemente se acercó muchísimo a la velocidad de la luz, la verdad es que no estoy seguro si esto confirmaría que Saitama alcanzó la velocidad de la luz, pero tampoco se me haría algo muy extraño. Y bueno si tenemos algún físico o científico en los comentarios que nos diga, si Saitama vio su reflejo, superó la velocidad de la luz, los estaré leyendo. Pero bueno ahora si hemos terminado el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, Orlando, The Loco Steep, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.